Un presupuesto autorizado ya por el Consejo Universitario y con datos que nos proporcionó la Secretaría de Educación Pública de 1.498 millones, de los cuales 232 millones son para obras de infraestructura. Eso es muy, muy importante. Finanzas sanas en la universidad, lo que nos ha permitido consolidar la infraestructura del Campus I, del Campus II y de las otras facultades como Juárez, que estamos construyendo el edificio de posgrado.